Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Arcanes Outdown. Tenemos hoy un nuevo desafío, vamos a darle a unirse por estas 200 gemas y vamos a ver si conseguimos toda esta cantidad de oro que me va a venir muy bien para subir cartitas que tengo ahí pendientes, que no he querido malgastar el oro, pues esto nos da muchísimo oro, no lo he calculado al 100%, pero nos da mucho oro. Hola Miguel, buenos días compañero, muchas gracias por ese like maravilloso. Vale, vamos a ver, vamos a ver, es con mi mazo, es con mi mazo a nivel 50, vale pues igual hago algún cambio para probar porque como ya sabéis tengo la del Thor, la del martillo de Thor, así que vamos a igual hago algún cambio, quito el sabueso y la pruebo o algo así, porque la verdad es que pega una barbaridad, pega en área, así que bastante contento en ese punto y a ver, a ver, a ver, a ver, que me la quiere liar, que me la quiere liar, me la quiere liar, me ha dejado las torrecillas bastante tocaditas, quieras que no, vamos a ir preparando ya la defensa, vamos a tirar una cazadora para defender eso y unos magos menores, vamos a defender con dos porque viene con bastante chicha el tío, la verdad, y creo que voy a ahorrar un poquito vamos a tirar esta, tenía que haberla tirado más arriba, creo, para ayudar más a defender y vamos a activarnos ya los de nivel 2, que tal Diego, como estás compañero, vamos a subirnos esto al nivel 2 de maná y entre la cazadora y el mago menor vamos a tocarle nosotros también la moral y la torre, y la estatua, perdón vale, nos viene aquí con estos pesados que no hacen mucho daño pero vamos a tirarle unos duendecillos para defender vamos a activarnos ya el sabueso y uno de estos por aquí, que tenemos bastante maná para defender espero... aquí para defender esto, le tiro una aprendiza, yo creo que es bastante óptimo porque daño en área y vamos a tirarle a esto la brasita, que puede... ¡eh! se han cargado eso, la brasita para defender eso 5000, vamos a tirarle un troll para acompañar y un sabueso unos arqueritos y una aprendiza para dañar en área, vamos a tratar de cargarnos eso rápido para que el troll nos entretenga muchísimo vamos a ponernos esto de maná y ya tengo todo ahí bastante... bastante guay, ¿eh? esa... estatuilla va a caer rapidito así que espectacular vamos a tirar ya un troll aquí un sabueso unos magos menores que dañen en área y esto nos lo vamos a llevar bastante... bastante de calle bastante bien sin mucha preocupación contento, contento bueno, la brasa pues enseguida nos va a saltar otra vez vamos a tirar la brasita aquí ya directamente y esto van a ser pues... salvo que pase algo muy trágico 3-0 para empezar te falta barrio, pibe ¿cómo que me falta barrio? si yo más de barrio no puedo ser chico ay vamos ahí vamos ahí perfecto un 3-0 para empezar nos llevamos 1000 de oro si logro las 10 victorias va a ir espectacular para subir cartas que tengo... que tengo... que subir bastantes niveles, eh, la verdad ¿por qué me dices que me falta barrio, Diego, compañero? a ver si me enfrenta rápido caminito del oro vamos para allá ah, es verdad tengo cofrecitos para abrir vamos a activarnos esto a... las estatuas a nivel 2 y a ver qué pasa a ver qué pasa, a ver si podemos ir rapidito porque... sé que te falta barrio ¿a qué te refieres con que me falta barrio, chico? lo del barrio vale, vale si tú lo dices que... que me falta ya me lo explicarás el... exactamente en qué lo ves o dónde lo ves pero bueno dime alguna expresión o algo que... que haga... haga mal, haga errónea que se me note tanto vamos a tirar toda la defensa posible porque... si no esto nos lo va... nos la van a liar vamos a activarnos esto viene aquí con... con más eso es... para mí me parece gasto de elixir yo lo estoy defendiendo con lo mismo que tiré al principio así que... bastante... bastante... easy, pisi, macabishi en ese punto sigo defendiendo con lo mismo vamos a tirar magos menores no... no hacía mucha falta pero bueno, mejor prevenir que curar y que me... tiren... todo eso vale, ya tengo esto vamos a activarnos la del nivel 2 porque si no voy a liquear y a eso... eh... lo vamos a defender con esto con... con unos duendes gustavo, gracias por ese follow nos viene aquí también vamos a tirar un aprendiz aquí y vamos a ver si tiro ya el orquito aquí, el orco esto magos menores aquí arriba la aprendiz ha defendido bastante bien vamos a tirar una cazadora vamos a tirar una brasita se matan entre ellos los magos menores si... se tienen que matar entre ellos vale, perfecto, perfecto vamos a activar el shawesito y esto pues bastante... bastante easy me parece a mí bueno, bastante easy tampoco pero... que no va mal no va mal, en este caso no... no nos está yendo nada mal he tirado la brasa ya vamos a tirar una cazadora para esto y unos magos menores que no quiero que me toquen mucho el maná vamos a tirar un orco para defender ese troll vamos a tirar aquí unos... duendes a ver si aguanto un poquito más esto vamos a tirar un shawesito a este y... muchas gracias derlis compañero vamos a tirar una tal y un troll se dañan entre ellos nada, me lo terminan matando y vamos a tirar a esta estuato a la brasita y vamos a quitarnos el whatsapp de aquí porque si no, no va a parar de sonar vamos a tirar los duendes un orco un shawesito y eso parece que no lo termino de tirar vamos a tirar unos magos menores si, le tiro... ya le he tirado una estatua y vamos a tirar otro troll por aquí tu 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 vamos a tirarnos aquí unos duendecillos para molestar, más que nada para molestar vamos a tirarle ya el shawesito para defender eso y nada, nueve segunditos está hecho chicos, yo creo que está bastante hecho bastante chito puedo seguir tirando pero ya está, una estatua tirada y venga expresión en el idioma tirate a la tor, es verdad, tengo que poner a la tor ¿cómo se llama el juego? arcane sawdown arcane sawdown, battleground ahí lo ves obtenemos recompensa vamos a poner a la... que aún encima es legendaria ¿cómo se llama? la campeona vamos a poner a la campeona en vez de al shawesso vamos a hacer cambio aún encima hombre, no me había fijado nivel 17 en este caso nos da un poquito igual pero bueno muchas gracias por esas estrellas, Gustavo suerte en tu stream, bro espero que tengas mucho éxito es poco, pero... espero que motiva hombre, por supuesto que... que motiva, tío muchísimas gracias se agradece en el alma estas 25 estrellitas eh... tiene brasa él también es decir, empieza con las estatuas iniciadas a ver cómo gestionamos esto a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte la campeona no la ha utilizado, eh... nunca... bueno, sí, en el desafío anterior que es como la conocí nunca me había salido pero mira ya la he logrado al final poquito a poco voy consiguiendo más cartas creo que tengo 48 de 64 o algo así me... me parece vamos a bajar esto vamos a ver nos bajamos ya uno del isir de esto vamos a tirar la prendiza para defender esos duendes que es bastante... bastante fácil de defender eso me cago en amar la prendiza se va a quedar... muerta, tío contaba con que me resistiese pero va a ser que no a ver si baja 8 los de nivel 2 y ya puedo... ya puedo ahí... activarlas vamos a poner esto las tropas de nivel 2 eh... ahí está en 8 vamos a tirar los magos menores y aquí una prendiza eso ya está fácilmente defendido así que... bastante guay los magos menores espero que me aguanten parece que sí vamos a tirar ya unos duendes para defender eso los magos menores genial vamos a activarnos esto y lo subimos al nivel 2 aquí la prendiza vale uy 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 un matadragones no mola nada vamos a tirar esto mierda he tirado el orco por el otro lado se me ha ido por completo vamos a tirarle ese matadragones esto vamos a tirar cazadora uff que bien me lo está haciendo tengo que tirar aquí esto me está pokeando muchísimo me está pokeando muchísimo se tiran una brasa frente a otra con mi cazadora ayuda vale le pokeo eso y vamos a activarnos ya esto vamos a tirar aquí tal y vamos a tirar hey quiero a la campeona la tor que debería cargarse eso debería cargarse eso vamos a tirar el troll una prendiza y en cuanto pueda me subo esto la campeona debe hacer ahí mucho daño vamos a acompañar unos magos menores la cazadora por aquí y y a ver aprendiza para defender esos de aquí vamos a tirar esto y necesito otra campeona necesito otra campeona para defender eso una brasa nada esta campeona la necesito tirar porque si no vale me está me está pokeando bastante esto no no mola nada me cago en la mar esta brasa está muy bien tirada está muy bien tirada me la está poniendo mega difícil este chico me la está poniendo mega difícil uff el matadragones me está haciendo una barbaridad de daño quedan 10 segundos más la prórroga estoy defendiendo pero me cago en la mar me lo está haciendo muy bien vamos a tirar aquí la campeona a ver si aguanto a ver vamos a acompañar esta estatuita la brasa uff tiene también esto legendario se entretienen ahí bastante necesito tirar esto vamos a tirar otra campeona vamos a tirar otro troll no puedo no puedo perder tiempo en en activarme el maná no puedo gastarme más maná vamos a tirar una aprendiza estamos pokeando su torre su estatua pero no va a ser suficiente creo yo eh vamos a tratar de defender esto con esto reteniéndolo un poquito y podemos tirar una brasita aquí vamos a tirar otro troll que esto puede ser nuestro puede ser nuestro y finalmente es nuestro en la prórroga ojito que nos lo llevamos eh ojito que nos la hemos llevado me lo estaba poniendo muy complicado con ese dragón legendario con ese mata dragones me estaba haciendo muchísimo muchísimo daño se ha activado en seguida las tropas de nivel 2 y de nivel 3 y me lo ha puesto realmente complicado finalmente nos lo llevamos sobre la bocina tirando una muy buena brasa pero ojito eh ojito gracias derlis por compartir el directillo chico millones de gracias vale vamos a ver aquí ahí estamos nos activamos esa nivel 2 que es bastante importante eh no se si se lo subió para cuando un pokemon pues seguramente después de este desafío me pase a pokemon vale a tratar de capturar esos ultraentes para conseguir a poipol y creo que no me queda nada más que conseguir en el dlc de pokemon estoy bastante contento así que vamos a activarnos esto a ver si nos baja de maná lo que piden ahí ya baja no se si es por tiempo no se si es por tiempo lo del maná lo que baja de petición de maná vamos a activarnoslo ya porque esa aprendiza me va a quedar viva aunque gaste uno más de para activármelo pero es que al final siempre me están con lo mismo no tiene la torre activada eh no tiene la estatua activada porque ahí se van a matar entre ellas y debería tenerlo activado ya vamos a tirar estos arqueritos y vamos a activarnos esto un dragoncito voy a tirar esta cazadora aprendiza mejor que viene con chicha voladora viene con chicha voladora y no tengo nada más para entretenerle eh vamos a tirar unos arqueros y activamos esto un arquero me queda ahí vivo bastante guay mierda de uno eh mata de uno eso a la cazadora también eh a la cazadora también no mola nada vamos a activarnos esto esto y a esto y... magos menores aquí magos menores aquí vale vamos a tirar la brasa nosotros porque si no me vas a fastidiar bastante amigo vamos a ir tirando esto para pokear y ahora mi brasa tira eso vamos a tirar unos arqueros vamos a tirar unos duendes mientras se entretiene con lo del maná así que bastante bien bastante bien vamos a tirar a la tor ahí está mi campeona yo le llamo tor yo le llamo tor porque me recuerda a tor vale nos vamos a activar esto del maná nos viene con otro más volador la cazadora yo creo que es suficiente junto con una estatua para defender eso vamos a tirar una brasita aquí que me deja tirarla que pena que eso no resistió y nos vamos a activar esto nivel 2 que no quiero liquear vamos a tirar un troll por aquí lo vamos a acompañar detrás de unos magos menores y... bastante contento eh por como va la batallita la partidita vamos a tirar este dragoncito vamos a tirar una aprendiza y fijaros ese troll también va haciendo muchísimo daño en su estatua a ver a ver a ver a ver a ver no ha sido suficiente pero bueno vamos a tirar otro troll para terminar de tirar esta estatua vamos a acompañarlo de unos magos menores y... vamos a tirarle a la campeona aquí que le mate eso rápido quedan 9 segundos vamos a... hacer todo el push aquí por la derecha se está defendiendo muy bien necesito tirar la brasa aquí y ya... será ronda y será ronda ya para nosotros tiene mucho entretenimiento eso y rondita para nosotros venga va jejeje queda guay queda guay el sombrerito eh a ese emoticono Diego vale 2500 más de oro nos estamos haciendo 2500 2000 llevamos 6000 7000 de oro nos... nos llevamos lograos así que guay 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 chicos guay vale vale esto va bastante bien eh... llevamos 4 victorias puede ser 4 victorias si 4 victorias 7000 de oro 4 victorias de 10 creo que son va bastante bastante... bastante guay no me puedo quejar a ver a ver aún encima con Gustavo ahí dándome estrellitas ahí estamos creo que hice bastante bien en activarme eh... rápido las de nivel 2 esto lo tiro con... nivel 52 si está en 1700 no debería ser así pero bueno eh... voy a... joder que daño me ha hecho tío menos mal que ya la tenía activada a nivel 2 si no... es que no me creo que seas amigo de Wizzac entra en mi instagram y puedes ver fotos con él a ver tampoco muchas no subo todos los días fotos con él pero... no vivo no vivo ni en la misma ciudad ahora mismo en verano estuve con él ya te digo verás una foto en grupo que sale él en el medio y si no mucho antes antes de que fuese incluso Wizzac una foto de fin de año con él que salimos los dos con un puro creo recordar de cuando éramos más jovencitos a ver a ver, a ver, a ver uuuh como hemos dejado la torre con esos duendecillos y esa... y con esa prendiza eh como... como se la hemos... mega dañado vamos a activarnos esto ya a nivel 2 voy a tirar para ese dragón esto y esto no quiero que me... la siga pokeando tanto y fijaros fijaros también en la otra eh vamos muy guay en esta... partidita con nuestra estrategia vamos a tirar también cazador ahí esto lo defendemos uuuh nos tiró un rayito vamos a tirar arqueros para eso y que... que tropa es esa? no conozco esa tropa eh... vale, magos menores vamos a tirar aquí la brasa para... tirar eso vamos a seguir tirando duendes aquí y vamos a ir con troll vamos a tirar cazadora aprendiza para ese espadachín que entre la estatua y demás le hacemos bastante dañito mi brasa aguanta bastante bien y ya vamos a tener a la campeona pero fijaros en esa estatua como llega vamos a tirar la campeona por aquí ha caído ya una estatua vamos a tirar unos magos menores también vamos a tirar una cazadora esto es lo que yo creo que le falta también a... a... a Clash Royale que haya tropas de solo ataque aéreo aquí por ejemplo ese... esa tropa que me ha tirado el giroscopio es solo... es solo aéreo tío y yo creo que... eso le falta a Clash Royale sabes, te la juegas que tengan mucho daño de solo aéreo y ya está y listo no creéis la campeona daña también aéreo no lo sé no, no daña aéreo vale, vamos a tirar una cazadora una aprendiza vamos a entretener eso un poquito vamos a tirar... es que... un troll no me sirve para nada vamos a tirar un troll por aquí y nada esto ya... 7 segundos no... no le da para tirarme ni con esa mole ni con nada vamos si le falta... eso si... alguna... porque al final todas las de aire atacan... tierra y aire entonces... sabes... para... aniquilar un sabueso del tirón yo creo que... en Clash Royale también deberían introducirlo sabes... mucho más rápido que... que... lo que viene siendo... un dragón infernal para tirarte un sabueso pero que solo ataque aire aire y torres aire y... y... y torres yo creo que... y estructuras por así decirlo yo creo que puede ser bastante adecuado con qué tiene él con... vale no va a tener las estatuas activadas eh... este chico no va a tener las estatuas activadas me va a ir poke... tratando de pokear pensando que yo no tengo las estatuas activas pero... las tengo y nivel 2 no os digo yo vamos a tirar magos menores aquí porque si no... me la lía me la lía y... parda... eh... dónde está el otro... ah... el otro mago menor... lo mataron... me la... me la lía y bastante... me la logra liar bastante... el chico... en esta torre por abajo vamos a tratar de tener cuidado... ves... no las... no las tiene activas... no las tiene activas... y fijaros como va bajando... gracias a esos magos menores... vamos a... activar aquí... para entretener con el maná... 4000... hemos de igualado la partidita... y... mirad también la aprendiza... 3000... yo me... voy a seguir a lo mío... le dañamos esos magos menores al mismo tiempo... que... que no... no se termina de activar la estatua... así que... eh... la activa ahora... y me va a fastidiar... porque estaba a punto de... ser matada... la aprendiza para entretener eso... vamos a entretener... ese... horquito con... duendes... y ya... nosotros tenemos activo... esto... y... vamos a tirar unos magos menores aquí... nada... ni hacía falta... vale... vamos a tirar estos magos menores... un orco... en la cara... y para... su orco... vamos a... tirar... esos duendes... vamos a tirar... la brasa... vamos a tirar... una cazadora... esto... y que se entretenga con mi troll... ahora... y ya está... esa brasa casi tira... esto... perfecto... me viene perfecto... todo tío... me viene perfecto... la está... liando... tengo otros duendes... para ese... horquito... debe de tener mucha chicha... este chico... debe de tener mucha chicha... y... ha tratado de pokear de primeras... pero fijaros en... en su estatua... vamos a tirar por el centro... un horquito... así como... un troll... así como que no quiere la cosa... y vamos muy bien... vamos muy bien... vamos a tirar esto... unos magos menores... y... yo creo que esta estatua... ya puede... ya puede caer... yo creo que esta estatua... ya puede caer... sería lo suyo... que cayese... vamos a activarnos... una brasita aquí... estoy liqueando... vamos a tirar esto... esto... vamos a tirar otro troll... por el centro... que también la tiene... tocadita... vamos a tirarle... una campeona... y... nada... vamos a activarnos... más maná... no es muy... muy necesario... pero lo vamos a hacer... va ahí el troll... una cazadora... también para acompañar... vamos a... malgastar aquí un poquito... si me tira algo de daño en área... me la va a liar... pero quiero tirar... dos estatuillas... dos... tal... eh... se calientan... claro que sí hombre... vale... pues esto ya... ya es... ya está hecho... dos segunditos... así se juega... pues... no lo llevamos... soy guapo... lo sé... claro que sí... yo también soy guapo... así me gusta Diego... que tengas... la moral bien alta... nos llevamos estos... tres mil quinientos de oro... bastante... bastante guay... vamos a por estos... cuatro mil... para allá vamos... para allá vamos... veinticinco minutitos... que llevamos... con esto... está yendo bastante bien... por ahora todo victorias... esperemos que... no la líe a partir de ahora... que ya vendrá la parte más dura... que nos estaremos enfrentando... a gente de... las mismas... victorias... a ver qué pasa... a ver qué pasa... tiene las estatuas... sí... tiene las estatuas activas... pero no sé si nivel 2... eso sí que no lo sé... vamos a ver... vamos a ver... si me la lía... toman... me la lía... o no me la lía... vamos a ver... si podemos hacer algo... bueno, bonito y barato... con esto... me la activo... nivel 2 ya directamente... que esa siempre... viene bien... y a ver qué pasa... consigo bastante... mana... beta de mana completamente... ahí... me activo la... la de ese lado... vamos a tirarle aquí... una aprendiza... y ya está... ahí está un trollcito... ya se activó las de... nivel 2... va a caer bastante rápido... ese troll... gracias a... a esto... vamos a activarnos esta... que nunca me la activo... van a caer... va a caer muy rápido ese troll... no hace falta... no hace falta que tire... nada más... vamos a tirar otra aprendiza... por colaborar aquí un poquito... vamos a defender esto... y... vamos a tirar... unos duendes aquí... oh... me han matado los magos menores... o qué... uy uy uy... que le he liao... uy uy uy... que le he liao... me he venido arriba... le he liao... ehh... no contaba con que me matase... esos magos menores... tan rápido... esos arqueros... tío... le he liao aquí un poquito... he perdido un poquito de... maná en comparación... con él... en la lucha... ahí he perdido un poquito... eh... vamos a tirar la brasa... él también tiene brasa... no me terminan de pokear eso... y... y ya está... ehh... vamos a dejar de liquear... si eso... vamos a tirar también una campeona... él también ha tirado... su bracita... entretenemos esto... vamos a entretener... esa bracita... porque si no... me la lia... esos arqueros... ya están entretenidos... así que... ya está hecho... ya está hecho... vamos a tirar aquí... lo de... tal... los magos menores... vale... bien... mi arco bien... vamos a tirar esto... vamos a tirar... la campeona... le he tirado las... dos estatuas... y no me he dado ni cuenta... estaba... todo el rato... defendiendo... y no me he dado ni cuenta... de que le había tirado... dos estatuas... fijaros... como son las cosas... como se las hemos contado... fuah... es que... mirad la guerrera... mirad la guerrera... que dañito hace... que dañito hace... faltan 42 segundos... ehh... nos vamos a llevar esta victoria... bastante bien... y... pfff... y ni me he dado cuenta... de que le he tirado... dos estatuas... fijaros... 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 lo que son las cosas... vamos a ver... ese matadragones... no le sirve... para mucho... y ya está... 3-0... en este duelo... nos llevamos... 4000 de... de orito... 4000 de orito... vale... nos quedan 3 victorias... vamos a ver... si lo logramos... a la primera... eh... estamos en el primer día... del desafío... hay dos días de desafío... y... y ya está... y ya está... eh... bastante guay... a ver... cargando mapa... aleatorio... claro... olvidado... a ver... contra quien nos enfrenta... alexi... pues alexi... vamos a por ti... vamos a por ti... amiguinho... a ver... que tienes... tienes... vale... no tiene las estatuas activas... creo... así que... nos viene bastante bien... muy contento con la... con la guerrera... la verdad... una... una muy buena carta... sí que es cierto que es cara... que son 9 de maná... pero bueno... yo creo que se rentabiliza bastante... bastante bien... bastante rápido... eh... cada vez que se tira... esta... esta de maná... esta beta de maná... la vamos a activar al... al máximo... vamos aquí con magos menores... vamos a tirarle unos duendes a esto... y... yo creo que eso... bastante bien... esos magos menores... me van a fastidiar... porque van a tocar torre... a mis magos menores... tiro la aprendiza... para ayudar un poquito más... y... se ha activado... se ha activado las estatuas... eh... se ha activado las estatuas... y a... nivel 2... por qué tiene más vida... por qué tiene... 13.000 de vida su estatua tío... eso no me lo... eso no me lo explico... ah... puede ser por... por... lo que lleva... vale... esa arañita... esa arañita puede morir... esa arañita muere... mierda... que lleva magos menores... no había visto los magos menores... ahí... ahí estamos... vamos a activarnos lo de nivel 2... porque si no... me lo va a liar... me la va a liar... de mala manera... vamos a activarnos esta beta de maná... nivel 2... a ver si esa aprendiza y esa cazadora... quedan medianamente vivas... y se gasta... ya está... y nos llevamos... ese... encantamiento por delante... tenemos ya la brasa... para activar... de hecho vamos a activarla... vamos a tirar magos menores... y... dejarme esa beta de maná... tranquila amigos... dejarme esa beta de maná... este giroscopio me la está liando... tiramos una cazadora... para matarlo... nos deja la estatua... a mitad de vida... vamos a activarnos esta zona de aquí... y... en breve tenemos que empezar nosotros... a tirar algo... para... para pokearle las torres... tenemos ahí bastantes... eh... tropas... vamos a ver si logramos... esto... vamos a activarnos esta de maná... y... uuuh... la cazadora... como está... como está liándola... como está liándola... 137... uy... un ataque más era... que pena que ha activado la torre... la estatua... perdón... como ha activado la estatua... rapidísimo... y esa... lo podemos tirar... vale... nos llevamos esto por delante... vamos a tirar una aprendiza... una cazadora... tenemos un buen equilibrio... en nuestra... en nuestras tropas... y mirad... mirad... que llevamos dos... dos estatuas a uno... tiramos los arqueros... bastante bien... vamos a tirar también una... guerrerita... y mi brasa... mira... está tirándole ahí... bastantes cositas... la guerrera y la aprendiza... por el otro lado... vamos a tirar unos magos menores aquí... un orco... una aprendiza... tiene dos tropas... de atacar directamente... las estatuas... yo no tengo... hechizos... es cierto... pero no me están haciendo falta... vamos a tirar aquí también... una brasita... para tratar de llevarnos esa tercera... y... nos llevamos la tercera... vamos a tirar una guerrera... vamos a tirar ya todo por aquí... que vayamos a saco... Paco... a por la última... pero bueno... nos vamos a llevar tres cero... no nos llevamos la cuarta... no pasa nada... tres cero... dos uno... y ya... no servía de nada... a puntito de llevarnos el cuatro cero... hubiese sido bastante guay... pero... bueno... no pasa nada... nos llevamos cinco mil de oro... y... bastante bien... bastante bien... no sé... dónde... dónde... tienen puesto... para marcar... porque... este... este desafío... eh... se me activó... anoche... creo recordar... por eso también han pasado un par de... un par de horitas... siempre por la... siempre termina como a las... doce de la mañana... hora española... o... once... del último día... entonces... no sé exactamente dónde está la desarrolladora... va a tener las estatuas... eh... activas... vamos a ponerlas nosotros a nivel 2... Rusbu... no me la líe... Rusbus... perdón... espero que te portes bien con... conmigo... y no me la líes mucho... vale... eso no hay que defenderlo... la estatua... pero... esto sí... esto sí hay que... defenderlo... esto sí hay que defenderlo... bastante bien... nos vamos a cargar esos magos menores... bastante bien... vamos a activar el mana del centro... el chico... fue listo... fue a por... a por el centro... se conoce bien esto... así que... vamos ahí... nosotros realmente no tenemos necesidad... espero que ese aprendizaje... se cargue rápido esa... esa beta de mana... y... fijaros... vamos a por la torre central... sin quererlo... vamos a por la... torre central... le dañamos ahí... bastante... a los magos menores... quieras que no... eh... nos viene con... chicha... eh... nos viene con chicha... vamos a tirar una... una cazadora... unos magos menores... aquí... vamos a tirarle unos duendes... y... a ver si logramos defender esto... bastante... rapidito... nos tira... va... eso está... defendidísimo... defendidísimo... vamos ahí... tiramos esa beta de mana... eh... vamos a tirar aquí ya... unos duendes... una aprendiza... una cazadora... tenemos... mucho mana... vamos a activarnos nosotros también las... del nivel 2... eso no hay que tirar nada... un giroscopio... creo que con una aprendiza... es suficiente... y los magos menores... vamos a tirar aquí... las brasitas... y vamos a tirar también... los duendes... vamos a activarnos esta beta de mana... y... bastante... bastante bien defendido... entre unas cosas y otras... esos magos menores... me están haciendo mucho... daño... pero bueno... eso no hay que defenderlo... vamos a tirar esto aquí... vamos a tirar... esto... y... bastante contento con el resultado... eh... nos ha tirado también su brasita... por eso... sabía que iba a tener las estatuas... activas... ahí... vamos... vamos a tirar... a... esta... aquí... y fijaros... la estatua central... sin buscarlo... eh... sin buscarlo realmente... como se la hemos dejado... ya tocadita... ahora trataré de hacer un push... por la parte de arriba... que tengo... que tengo ahí... tal... eh... vamos a tirar... esto es... un arquero aquí... el orco aquí... vamos a tirar esto... 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 vamos a tirar... me ha tirado ahí muy bien... el... el meteorito ese... o no sé cómo se llama... esa bola de fuego... vamos a tirar una aprendiza para defender esto... una reina araña, eh... nos ha tirado... vamos a tirar atrás de ayudar a defender... ahí estamos... vamos a tirar para matar ese orco... rapidito... y... y la estatua de arriba ya está mega tocada... esto... vamos a tirar una guerrera... vamos a tirar magos menores aquí... la estatua de arriba tirada... vamos a tirar una brasa... vamos a tirar otro... quedan nueve segundos... seis... y nos vamos a llevar... la... la... novena victoria, ¿no? eh... no... ¿logramos tirar la segunda? yo creo que sí... y no nos ha tocado apenas nuestras... nuestras estatuas... así que... bastante guay... seis mil de orito... y el último ya son... diez mil... y voy a tratar de subir... todas las cartas... subiré bastante... mínimo... un nivel o dos niveles... eh... ya no seré nivel diez... tengo pocas... pocas copas... eh... para esto... pero bueno... bastante... bastante... contento... bastante contento... nos quedan dos vidas... una única victoria que tenemos que lograr... para llevarnos diez mil de oro... y... ojito, eh... nos llevamos como unos treinta mil... o cuarenta mil de oro... yo creo... bastante bien... que no me he fijado... va... tiene... tiene esa... es la que quizá menos me gusta... de las que conozco... quizá es la que menos me gusta... la que más me gusta es la brasa... porque empiezas con las estatuas... activas... y la del caballero... este que sale... eh... que está bastante cheto... viene bastante bien... pero bueno... todos tienen su counter... es cierto... pero... no sé... a ver qué tal se nos da contra... Frost... eso muere... voy a dejar que esos magos menores... contra eso no... ni los defiendo... vamos a por nuestro maná... eh... esa... ese espadachín igual sí, eh... ese espadachín... sí, vamos a defender este espadachín... está yendo como si nada... a por... a por mis cosas... vamos a tirar una cazadora aquí... vamos a tirar esta beta de maná... a nivel 2... y me cago en la mar... eh... vamos a tirar esta aprendiza... para... para estos arqueros... ojito... ojito que me la lía, eh... ojito que me la lía... de mala manera... no quiero que me... que me la lies... vamos a tirar un orco aquí... no... debería ser necesario... pero... joe... al final me... me la... me la quiere liar este tío... vamos a tirar una aprendiza... para defender eso... unos duendes... joe tío... eh... está haciendo bastante... bastante pus este... no quiero... sobre defender... pero al final me... tengo que defender... vamos a tirar aquí un orco... una brasa... unos... magos menores... unos duendes... los duendes no tenía que haberlos tirado ahí... pero bueno... bastante bien... vamos a tirar un... un troll... por aquí abajo... y vamos a... acompañar ese... esa brasita... ese dragón... no tenemos eso activo... vamos a activarnos esta beta de maná... que me la va a tratar de... dañar ese... arquerito... vamos a tirar otro orco... y... en cuanto pueda... ya... me tiro... la campeona, eh... me activo la campeona... porque si no... me cago en amar... me está haciendo... mucho daño... y la campeona me va a defender... muy bien... muchas cosas... tengo que defender... eso... vamos a defender... con magos menores... desde atrás... que puede ser... suficiente... y me voy a activar ya... la... campeona... vamos a tirar para ese... ese campeón... ahí muere muy rapidito... vamos a tirar un... orquito... vamos a tirar unos... arqueros... un orco... ese espadachín... lo puedo defender... bastante bien... con estos... duendecillos... vamos a... tirarlo por aquí... ya tenemos... la campeona activa... vamos a tirar ya una campeona... con magos menores... me cago... en ti... con los arqueros... tirándome... esto, eh... me cago en ti... me cago en ti... vamos a tirar otro orco... le hemos tirado... la... estatua... cuando te arriesgas demasiado... amigo... fuiste a por... a por la victoria fácil... y yo te he defendido... lo mejor que he podido... vamos a tirar... esto aquí... ahí está... magos menores... y... la brasa está ahí... mmm... golpeando bastante... easy... así que... nada... no va a ser... 3... 3-0... pero nos llevamos la partidita... duelo ganado... le hemos vencido... nos llevamos... 10.000... de oro más... nos lo llevamos... muy bien... muy easy... y... nada... lo único que nos queda es... subir las... tropas que podamos... de nivel... vamos a subir... esta... que tengo... un par de niveles para subirlo... vamos a por el... matadragones... también... ya me piden... 1400... de oro... nivel 16... ojito eh... vamos a ver este... renacuajo... ahí está... 400... más de oro... y nivel 11... vale... tampoco es mucho nivel... el arillete... el mortero este... es una salvajada... lo que hace... me parece... si lo pones... un... mortero... con el troll delante... y... logras aguantar algo más de... de tropas... aún tengo que probarlo... está a nivel... nivel 9... vamos a subirnos esto... subo de nivel... a nivel 11... lo que os decía... vale... nivel 7... vamos a... por la artillera... estamos gastando muchísimo oro... pero... era necesario... 500... 600... no... 600 no llegamos... eh... me voy a activar este... dragón de fuego... vamos a activarnos los cachorros... que tengo también bastante... nivelcito que subirle... nivel 9... se queda... cuál más me... puedo activar que me guste... es que estos no le veo utilidad... a los exploradores tío... más... vamos a subir el ojo maléfico... no le veo mucha utilidad... pero es sólo... un nivel... vamos a ver... estas arañas... vale... y esto que hace... cristal de maná... eh... los terrenos de combate... no siempre... tienen... todo... todo el maná que necesitas... eh... por qué no te rayes... por qué no te traes el tuyo... una estructura que aumenta temporalmente... tu caudal de maná... tu adversario puede verla... oh... pues esto está... bastante interesante... volviendo a conectar... se me... se me ha ido la conexión... no sé qué ha pasado... bueno... pues vamos a... poner esto... no sé qué ha pasado ahí... vamos a abrirnos este... cofrecito... que aún encima me va a dar... más orito... misiones... he hecho... misioncita... y esto de... tal... mira... tengo que abrir también este... cofrecito... vale... pues perfecto... eh... vamos a seguir con las cartas... y yo creo que ya... eh... el resto me dan un poquito... más igual... cómo... subirlas... qué subirlas... tengo 53.000 de oro... yo creo que me puedo permitir... subirlas... todas... vamos a subir la roquita... aquí... vamos... para allá... eh... eh... bolita de fuego... no estoy utilizando... hechizos... por ahora... no sé por qué... me gusta defender con tropas... pueden venir bien para tirar alguna... que otra... pero bueno... nivel... 10... hemos subido todas las cartas... eh... fijaros... todo lo que... todo lo que hemos subido... estos exploradores... se me quedan nivel 14... al igual que mis duendes... quizá... puedo cambiarlos por la aprendiza... bueno... tendré que ir haciendo... experimentos de mazos... por ahora... contento con el que tengo... y... he introducido... ahora... la campeona... así que... pues... bastante... bastante bien... vamos a seguir... subiendo... tun tun tun... tururum... a ver... tun 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 tun... tun tun tun... tururum... vale... subimos todas estas... a ver... ya está... todas las cartas... a lo máximo que puedo... 42 cartas de 64... creo que llevo un buen... un buen ritmo... y... y ya está... ya está... no tengo... más mensajitos... todas las cartas... subo... todas las cartas... me he gastado como unos... no sé... 25.000 de oro... en... en subir... todas las cartas que puedo... al nivel máximo que tengo... y... bastante... bastante... contento con el resultado... del desafío de hoy... espero que os hayáis divertido... que os hayáis entretenido... y nada... una vez llegados hasta este punto... solo espero que me recomendéis... a vuestros amigos... y además a vuestros enemigos... espero verlos pronto... en el siguiente vídeo... no me falléis... no sonroisork. un saber... chau... no sonroisland... f1. f1. Gracias por ver el video.